Al cumplirse este tercer año de gobierno, me complace de manera especial presentar ante todos ustedes el informe de gestión del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, institución pública que tiene la responsabilidad de operar, mantener y comercializar los servicios de agua potable y alcantarillado de la gran mayoría de panameños. Tenemos, servimos a aproximadamente unos 3 millones de personas. Los cambios climáticos están impactando directamente la calidad de vida de cada uno de nosotros. Es pertinente recordar que entre los años 2014 y 2016, el fenómeno del Niño azotó con sequías a Panamá, al mismo tiempo que el huracán Oto causó excesos de lluvias, produciendo trastornos en nuestras fuentes de agua. Estas fuentes donde se capta el agua cruda no se recuperan de un día para otro, por lo que esto requiere un trabajo diario para la operación de nuestros sistemas y de ocasiones para garantizar el suministro permanente de agua potable. Es por ello que seguimos personalizando pozos a más de 400 pies y rehabilitando y poniendo en operación pozos existentes. Hemos adicionalmente reforzado el suministro de aguas a través de cisternas con la adquisición de 25 camiones nuevos, reforzando casi al 100% nuestra flota institucional. Y continuamos trabajando en los puntos de capacitación de agua a nivel nacional, en muchos puntos con la ayuda de CONADES, lo cual es una tarea permanente, ya que en vista del cambio climático, el comportamiento de los ríos en cuanto a niveles y crecidas es completamente inusual. Paralelo a la operación diaria de la institución, desde el inicio identificamos una debilidad institucional de arrastre. Por ello, dimos especial interés a tres objetivos fundamentales. Mejorar la capacidad institucional, aumentar la calidad del servicio y, sobre todo, aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento. En tres años de gestión, hemos desarrollado importantes iniciativas para fortalecer a LIDAN en las diferentes áreas operativa, administrativa, comercial y de recursos humanos. De igual manera, se ha establecido una estrategia para el desarrollo de los proyectos con el fin de cumplir con las metas que corresponden. En este sentido, podemos mencionar algunos proyectos a nivel institucional que hemos iniciado y están en ejecución. Entre ellos, podemos mencionar el sistema de información institucional SAP RP Twira para el manejo administrativo de nuestra institución, el cual va a cambiar la manera como operamos. El fortalecimiento, perdón, del programa de micromedición para tener un mejor control del consumo y la facturación. El sistema de información geográfico, el cual se ha convertido en esta gestión, es una plataforma a nivel institucional que se usa en todo el país y que a medida que se va implementando, vamos integrando la operación comercial con la operación misma del sistema de acueducto. El programa de incentivo por años de servicio, con el cual hemos disminuido la edad del servidor público de IDAN de 62 a unos 47 años de edad. El plan de acción 2016-2019, aprobado por nuestra Junta Directiva. Y el proyecto de gerenciamiento y entrega de las áreas operativa y comercial de los servicios de agua potable y saneamiento del área metropolitana de Panamá, el cual tiene como objetivo una asesoría técnica para mejorar la capacidad de gestión y agilizar la modernización del IDAN y la ejecución del plan de acción. En cuanto al fortalecimiento de infraestructura de agua potable y saneamiento, enmarcado en el plan 100% de agua, cero letrinas de nuestro señor presidente, ingeniero Juan Carlos Varela, hemos avanzado significativamente en la ejecución del plan de inversiones, ya que hemos licitado más de 1.300 millones de los 1.500 programados para IDAN. Estos 1.500 millones de balboas representan el 50% aproximadamente de la inversión de sanidad básica para el quinquenio. En su gran mayoría, todos los proyectos emblemáticos ya se encuentran en etapa de ejecución. Recordemos que la mayoría de estos proyectos son contratados bajo la modalidad de estudio, diseño, construcción y que adicionalmente los proyectos más grandes contemplan un periodo de operación y mantenimiento. Para los efectos de nuestro informe, en adelante les presentaremos los 7 proyectos principales que por su cuantía de impacto son de relevante interés. Entre ellos, quiero destacar primeramente el alcantarillado sanitario de Shanguinola, con una inversión de 36 millones y medio para beneficiar a 20.000 habitantes. A partir de septiembre de 2018, momento en que se entrega la obra de construcción, este proyecto ya lleva un 12% de avance y ya lleva un gran avance en cuanto a construcción de cámaras sanitarias prefabricadas y prontamente estaremos iniciando la construcción de la instalación de la instalación de las tuberías en las calles. Este proyecto es el más grande de la provincia y lleva más de 70 kilómetros de instalación de líneas sanitarias, al igual que la construcción de una moderna planta de aguas residuales y estaciones de bombeo para operar el sistema. Lleva adicionalmente un año de operación y mantenimiento. Este proyecto, en conjunto con otros proyectos importantes, tales como el mantenimiento y ampliación de la laguna del Big Creek, de unos 4 millones de balboas, el alcantarillado que ya está terminando, el alcantarillado de Almirante que estamos licitando, las mejoras a la toma de agua de la potabilizadora de Yanguinola darán un gran cambio a los servicios de agua potable y saneamiento de la provincia de Bocas del Toro. El alcantarillado sanitario de Santiago representa una inversión de 95 millones y medio. Este proyecto está en su mayoría en fase de estudio y diseño, pero ya se han iniciado algunas labores de construcción para beneficiar a unos 150 mil habitantes a partir de su momento de entrega en octubre del año 2018. Lleva ya un avance de 9% y comprende este proyecto, la instalación de líneas sanitarias, la construcción de una planta de tratamiento de aguas hervidas, estaciones de bombeo aguas residuales y un laboratorio de control de aguas sanitarias, más dos años de operación y mantenimiento. Este proyecto, en conjunto con la aplicación de la planta potabilizadora de Santiago, la cual pronto tendrá orden de proceder, más las inversiones de Conades en el tanque de agua de La Pita y líneas de distribución realizadas por Conades e IDAN van a dar un gran cambio. Ya se siente el cambio en Santiago y seguimos mejorando la condición de vida de los residentes de Santiago. El alcantarillado sanitario de David lleva una inversión de 296 millones de balboas. Este proyecto ya está en ejecución y beneficiará a más de 100 mil habitantes. Su entrega está programada para marzo del 2019 y el alcance de este proyecto incluye la construcción del red de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo, construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, laboratorios de calidad de agua, construcción de la oficina regional de David y canalización de algunas quebradas dentro de David para mejorar el tema de inundaciones y saneamiento, más la operación y mantenimiento del sistema por 5 años. Adicionalmente, en la ciudad de David se estamos mejorando en conjunto con Conades la planta potabilizadora de Algarrobos y, por otro lado, se ha dado inauguración a la planta potabilizadora de Chogurro Blanco y a la planta potabilizadora de Mongo, obra de actual DAS. Por otra parte, al otro lado de nuestra geografía nacional, tenemos la planta potabilizadora de Villa Darien para beneficiar a 14 mil habitantes. Este proyecto es una inversión de 32.8 millones de galones que representa una ampliación de 3 millones de galones a la planta potabilizadora existente. Este proyecto se entregará en septiembre del año 2018 y ya lleva un 10% de avance. El proyecto incluye la construcción de una nueva toma de agua cruda, la tubería de aducción, es decir, una tubería que va desde la toma de agua a la nueva planta potabilizadora y la construcción de la planta potabilizadora con sus estaciones de bombeos, líneas de distribución y algunos tanques de agua. Comprende adicionalmente la operación y mantenimiento por dos años. En el área de Arrayán tenemos la planta potabilizadora José Guillermo Rodríguez que va a ampliar la producción del área, va a prácticamente duplicar la cantidad de agua que llega a Arrayán en 40 millones de galones por día. Este proyecto lleva una inversión de 211 millones de balboas y estamos prontamente por entregar la orden de proceder. Este proyecto va a beneficiar a 248.000 habitantes a partir de febrero de 2019 en que se entregará esta obra. Este proyecto adicionalmente va a beneficiar a los residentes de Chorrera que va a gozar de una mayor disponibilidad de agua gracias a que parte del agua que se la doy a Arrayán va a pasar a Chorrera una vez comience a trabajar esta planta. La planta potabilizadora José Pepe Fierro, ubicada en Gamboa, es una planta que va a producir 60 millones de galones a raíz de una inversión de 238 millones de balboas. Esta planta recibirá prontamente orden de proceder para beneficiar a 236.000 habitantes a partir de febrero de 2019 donde se entregan las obras. Para la ciudad capital, esta planta potabilizadora José Pepe Fierro trabajará en conjunto con la planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre, la cual va a ser ampliada en 15 millones de galones por día con una inversión de 32 millones de balboas. Esta obra está por enfrentarse prontamente para beneficiar a 150.000 habitantes a partir de diciembre del año 2019 en donde se entregará esta planta. El proyecto de la planta Gamboa más la planta de Chilibre más el proyecto de sistema de monitoreo y control de la red metropolitana que lleva adelante IDAN en conjunto con el avenido hidráulico norte y este que realizará CONADES ayudarán a distribuir, a producir y distribuir agua para la ciudad capital y beneficiarán también a Panamá Norte y a Panamá Este permitiendo interconexiones a lo largo del camino. La planta potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre trabajará además en combinación con la ampliación de la planta potabilizadora de sabanitas que se ampliaría en 15 millones de galones con una inversión de 107 millones de dólares para beneficiar a 115.000 habitantes. La planta potabilizadora de sabanitas prontamente recibirá orden de proceder de modo que tengamos las mejoras realizadas para diciembre de 2018. Esta planta en conjunto con las mejoras integrales que se están realizando en la ciudad de Colón y en las múltiples inversiones que está haciendo el Gobierno Nacional en la provincia de Colón van a beneficiar tanto a Colón como a muchas comunidades a lo largo del corredor transísmico. El IDAN es una empresa pública que tiene un carácter especial porque no para. Su accionar es permanente y constante ya que su misión es llevarle salud y bienestar a la población 24-7. Por lo tanto, estamos enfocados en mejorar nuestra capacidad institucional y planificar con mayor eficacia. Nuestro objetivo final es garantizar un mejor servicio a nuestros clientes y crear las condiciones que nos permitan lograr una sostenibilidad financiera aumentando nuestra recaudación y haciendo más eficiente nuestra operación. Por lo antes expuesto, reiteramos nuestro compromiso permanente de trabajo, voluntad y dedicación para cumplir todas nuestras metas. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.